Bueno señores ya estamos de vuelta por acá por nuestro canal de YouTube Nelson Ramírez H. Estamos terminando ya con el signo de Capricornio. Capricorniana, Capricorniano, si usted hoy se levantó, escúcheme bien, con algún tipo de pregunta en lo que tengas la oportunidad te comunicas conmigo. Pero como siempre amiga y amigo del signo de Capricornio, vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot. Vamos a ver la fuerza, la energía con la cual las cartas se comunican con nuestros ancestros, con nuestro mundo espiritual. Vamos a ver qué nos traen las cartas del tarot, qué nos predicen para el futuro, qué nos dicen a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel de salud. Vamos a ver de qué manera se conectan las cartas del tarot el día de hoy. Capricorniana, Capricorniano, si tienes alguna duda, alguna incertidumbre, alguna intranquilidad, si por alguna razón quieres hacer algún curso, escúchame bien. Mira Nelson, yo siempre he querido aprender a tirar las cartas del tarot. Bueno, comunícate conmigo. Mira Nelson, a mí me encanta la numerología. Comunícate conmigo para darte un curso de tarot, un curso de numerología. Y también si te quieres realizar una consulta personalizada, simplemente escríbeme a mi número de contacto, a mi número de WhatsApp, más 1-917-9812-361. También te pido que me sigas, te suscribas en mi canal de YouTube, Nelson Ramírez H. Nelson, no me dio tiempo llegar a tiempo. O sea, estuve muy ocupada, estuve muy ocupado, tuve que trabajar. Bueno, usted va para mi canal de YouTube, Nelson Ramírez H. y puede ver todos los signos. Comenzamos. La carta del carro. A mí me encanta la carta del carro. Vamos a ver con quién viene acompañada. Con el 8 de copas, celebraciones. Hoy, amiga y amigo del signo de Capricornio, algo maravilloso viene en camino. Déjame decirte, Capricorniana, Capricorniano, que algo maravilloso viene en camino, una nueva oportunidad, un nuevo desarrollo, un nuevo viaje. Mira, la carta del carro es una carta donde habla de movimiento, donde habla de nuevas oportunidades. Es una carta que nos indica en cualquier momento todo en nuestras vidas, va a empezar a moverse de manera positiva. O sea, va a empezar como una energía, una fuerza, una voluntad, una evolución, una superación personal. La carta del carro es una carta espectacular, es una carta bella, porque esta carta habla de un nuevo proceso. Habla de, se cierra un ciclo y comienza un nuevo ciclo de oportunidades. Yo te voy a decir algo, Capricornio. Si tú vienes y me dices a mí, no Nelson, es que a mí no me ha ido bien, es porque no estás aprovechando las oportunidades, porque desde ahora vas a aprovechar cada oportunidad. Porque desde ahora tú tienes que comenzar a aprovechar las oportunidades que te da la vida. Ahora, la carta del carro con el 8 de copa. Si lo que estás es esperando un dinero para comprarte un vehículo, tenga la certeza y la seguridad que usted se va a comprar ese vehículo, que usted se va a comprar ese auto. Si estás esperando firmar una negociación que tiene que ver con transporte, con importación, con exportación de productos. O sea, si usted tiene una granja donde usted vende plátano, aguacate, café, cuero de animales, lo que sea, tenga la certeza que usted va a poder importar y exportar esos productos. Te va a salir la permisología. Vas a poder exportar e importar productos. Esta carta habla de que usted hoy va a salir, esta semana va a salir a arreglar unos papeles y unos documentos que tienen que ver con unos permisos. Mira, un permiso para la venta, un permiso, usted todo lo va a conseguir. Así que vamos a prepararnos con fuerza porque te vienen de verdad cosas maravillosas. Ahora, la parte, la parte que no es muy llamativa con la carta del carro y el 8 de copas. No es contigo, pero te va a afectar un poco. Es porque la carta del carro representa la carroza fúnebre. Esta carta representa la carroza fúnebre. Esto quiere decir que o por tu casa alguna vecina, algún vecino va a morir de un infarto, de un derrame cerebral o alguien cercano a tu grupo de amigos desconocidos va a fallecer por alguna situación. Y usted se va a enterar y usted le va a tocar ir a un entierro, a un velorio o dar las condolencias. La carta del carro con el 8 de copas. Yo te recomiendo que si usted tiene que pasar para una casa y hay un animal allí, usted le diga a la persona que por favor agarre ese animal. Porque la carta del carro habla de animales que pueden morder. Aunque yo me iría más, si tú tienes un gato en tu casa, tienes un perro, tienes una mascota, no dejes la puerta de tu casa abierta. No dejes la puerta de tu casa abierta porque se te puede escapar y puede ocasionar algún daño o le pueden ocasionar algún daño. Capricornio, la carta de la torre, Capricornio, el tema de la salud, el tema, la carta de la torre es una carta, Capricornio, donde sentimos, nos sentimos mal, tenemos dolores en el cuerpo, cansancio, ansiedad, depresión. O sea, la carta de la torre es una carta de bloqueo mental. Por más que yo venga y te diga que las cosas te van a salir maravillosamente bien, tú tienes que luchar contra la carta de la torre. Porque la carta de la torre, tú me vas a decir Nelson, pero es que yo me siento mal, me duele la cabeza, me duele la espalda, me duele el cuerpo, me siento estancada, me siento estancado. Siento que el dinero no me alcanza, que las cosas no se me dan. Ahora, la carta de la torre dice, yo te recomiendo que si estás cocinando hoy, esta semana, mantengas cautela, precaución con lo que estés haciendo. Porque puedes estar cocinando y te puedes salpicar aceite caliente y te puedes sufrir de una pequeña quemadura. Puedes estar cortando algunos vegetales, algunos pedazos de carne o algo y te puedes cortar un dedo. Si estás utilizando alguna herramienta, como un esmeril, un maltillo, un machete, lo que sea, tenga cuidado con un golpe. Es más, si usted va a cerrar la puerta de un auto, tenga cuidado con pisarle los dedos de la mano a alguien o que se los pisen a usted. Mucho cuidado con esta situación. Tenemos un 4 de copas que representa en este momento de que te van a invitar para una fiesta, para un compartir, para una reunión. Tenemos la carta del 9 de basto que dice que hay alguien en tu familia que sufre de mal de Parkinson. Que hay alguien de tu familia que sufre de los bronquios. Yo creo que tiene asma o tiene problemas muy fuertes con las alergias. Entonces hay que hacerle algunos exámenes que son un poco caros, pero hay que hacérselo. Aquí habla de problemas respiratorios. Aquí habla de falta de oxígeno. Aquí habla de que te da muchas alergias, el polvo, los olores, esto, lo otro. Entonces hay que hacer algunos exámenes para ver cómo mejoramos esta situación. La carta del caballo de basto, quieres ir a visitar a tu familia. Hoy te levantaste con deseo. Primero, la carta del caballo de basto dice que tú tienes un hermano o una hermana que hace muchos años que se fue de tu casa y nunca ha vuelto. Y tú quisieras como ir a visitarla, ir a visitarlo o que te viniese a visitar. También capricorniana, capricorniano, te quiero preguntar. Tú tienes un hermano o una hermana desaparecida, desaparecido. Más nunca se supo nada de él, más nunca se supo nada de ella. Se mudó, se perdió contacto y no se sabe nada de él, nada de ella. Aquí habla capricorniana, capricorniano, como que si alguien, yo no sé si fue usted, yo no quiero pensar que haya sido usted. Pero aquí habla como que si alguien se alejó por completo de tu familia. Alguien dijo yo no quiero saber nada de la familia, yo no quiero saber nada de nadie, yo no quiero ir más lejos, yo no quiero tener problemas. La carta del loco. La carta del loco dice o vas a ver, mira, tienes que estar pendiente porque una hermana, un hermano, alguien cercano te va a regalar una mascota. Te va a decir, mira, te va a regalar una cría de mi cachorra, de mi cachorro o a la puerta de tu casa te va a llegar una mascota, un gato, un perro pidiendo ayuda con hambre, no sé, con cansancio. Pero ese animal va a cambiar tu vida por completo. Yo te voy a decir algo. Tú no viviste una experiencia donde tú no querías tener un animal en tu casa, que a mí no me traigan ese perro, que a mí no me traigan ese gato. Y después se convirtió en tu luz, en tu brillo, en tu mejor amiga, en tu mejor amiga. La carta del loco. Aquí, que por cierto, bueno, es mal que la veo. Aquí habla de que hay que cuidar las plantas porque aquí las plantas se están secando. Hay como una vibra, como una energía y las plantas se te pueden estar secando en este momento. La carta del rey de espada. Aquí habla, usted tiene como una especie de molestia. O sea, yo no sé, pero cuando yo veo al rey de espada, yo veo que yo tengo molestia con un hermano o con mi papá o con alguien de mi familia que yo siento que me falta el respeto. Un rey de espada, no te dejes maltratar por tu pareja, no te dejes maltratar por tus hijos. Ten mucho cuidado con discusiones, con problemas o con enfrentamientos. Porque esta persona tiene problemas mentales. Esta persona quiere estar gritando, ofendiendo, llamando la atención. Entonces, ten mucho cuidado si es tu pareja, es tu hijo o es alguna vecina o algún vecino, alguien que te quiera faltar el respeto. Cuando yo veo un rey de espada, yo veo una persona que se siente el presidente de la junta de vecinos, el presidente de la junta de condominio o una persona que te quiera faltar el respeto, que se sienta superior a usted. Hay que tener mucho cuidado con esta situación. La carta del 4 de basto habla de que vas a mandar a hacer algunos arreglos. Sabes que te va a venir como un regalo. Alguien te va a enviar un regalo, una caja. Alguien te va a enviar unas bolsas. Alguien te va a hacer unos regalos. El sumo sacerdote. Nace la bendición de una espiritualidad. Usted hoy tiene que pedirle a una espiritualidad, a un ángel o a un arcángel, a un ancestro. Usted hoy debe colocar una vela con un vaso con agua y pedirle a tu cuadro guía espiritual, a tus ancestros que te ayuden a evolucionar. Es más, Capricornio. En estos días cumple años alguien de tu familia que falleció. Y el 4 de basto que dice la tierra se abre para mostrar un conocimiento con la carta del sumo sacerdote. Alguien de tu familia lo desenterraron. Alguien de tu familia le abrieron la tumba o lo quieren sacar del cementerio. Hay mucho cuidado con esta situación. Capricornio, tu número de la suerte, el número 47. 16. Bueno señores, que Dios me lo bendiga. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!